hola chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les daré un poco de nueva información y les enseñará cómo conseguir el nuevo hack y el rey en a one piece game así que comencemos empezaremos diciendo que ya han quitado el evento de los 100 millones así que ya quitaron la espada 100 black y también han quitado el accesorio 100 mil millones además a eso han agregado algo muy interesante este juego ya que ahora los jefes o los mini jefes o todos los enemigos en el juego te harán un porcentaje si tus amigos o tu compañero los mata eso quiere decir que si estás ayudando en una raid o matando un jefe difícil y le quitas el 25% a ese enemigo también te hará el objeto o accesorio a ti así que comencemos cómo conseguir este nuevo hack y el rey pero lo primero tendrán que cumplir cuatro requisitos el primero de ellos siendo tener 4500 en hack y el siguiente sería tener hack y armamento versión 3 también tener hack y observación versión 3 y por último deberán tener aquí el conquistador el cual ya hecho un vídeo de cómo conseguirlo bueno una vez ya hayas cumplido con los requisitos lo que tendrás que hacer es ir a unigachima y hablar con un nuevo npc así que nos vemos allá ya quiero unigachima vamos a buscar el npc en cuestión el npc se encuentra aquí arriba así que iremos allá como pueden ver es muy cerca de donde está la entrada de unigachima y ese sería el npc que sería andre y andre nos dará dos diferentes misiones la primera y haciendo matar tres veces a los jonkos que sería tres veces a kaito tres veces a big mom tres veces a kurohige y tres veces a chanx y además de eso tendremos que conseguir dos poneglyphs y los poneglyphs aparecen cada hora en cualquier océano y esos poneglyphs pueden aparecer en cualquier lugar o en cualquier isla y una vez que esos poneglyphs aparecen tendrás 15 minutos para ir a buscarlos porque si no desaparecerán de nuevo hay algo que deben de saber es que él no nos dará las misiones solo tendremos que hacerlas aparte y una vez la hayamos terminado tendremos que volver y hablar con él para que nos dé el haki del rey versión 2 así que vamos con las ubicaciones donde están estos jonkos empezaremos con kaito y kaito se encuentra en el segundo océano en guano seguimos con kurohige y kurohige también se encuentra en el segundo océano en isla paraíso seguimos con big mom y para matar a big mom tendremos que ir a su raid la cual también se encuentra en el segundo océano una vez aquí adentro tendremos que llegar a la raid 40 para así poder matar a big mom seguimos con chanx y chanx es muy similar a big mom ya que para poder matarlo tendremos que ir a su raid la cual se encuentra en el primer océano en logue town una vez aquí adentro igualmente tendremos que llegar a la raid 40 para así poder matarlo recuerden que tendrán que matarlos a todos tres veces espero le haya servido este vídeo y para el próximo les traeré el showcase de este nuevo hack nos vemos en el siguiente vídeo